hola chiquis como están bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos bueno el día de hoy andamos con nuestro querido amigo Dennis por cierto él es un guía turístico hondureño que recibe a las personas latinas en este país que por cierto abajo le voy a dejar el perfil de él y vamos bueno ahorita estamos entrando a una de las como se le diría aquí colonias o residenciales donde viven los millonarios en Holanda incluso vamos a pasar por la casa de Arjen Robben que me dice él que normalmente aquí vive bueno aquí vive y aquí trabaja y él es de esta ciudad como se llama esta ciudad grunningham estamos aquí en grunningham un pequeño tour sobre el barrio de los sudores es de la casa de Arjen Robben esta estacionémonos vamos a hacer un pequeño videíto vamos a bajarnos un poco entonces ahorita lo estamos bajando en frente de la casa del jugador holandés Arjen Robben no puede ser si tengo las imagínense que tuviera la suerte de que él apareciera y saludara estamos en los suburbios holandeses de grunningham la casa de Arjen Robben qué brutal o sea sería genial como que apareciera debo decir que hemos estado dando vueltas acá en este en el pueblo de bueno en la ciudad de grunningham cuesta un poco identificar como cuáles son las partes donde la gente tiene dinero o identificar como cuáles son los suburbios o cuáles son los lugares de las personas con menos ingresos ya que es un país realmente muy estable a nivel de todo o sea aquí no vas a ver gente no he visto ninguna persona pidiendo en la calle aquí no ves realmente mucho de eso bueno me estuve aquí solo para pues apreciar un poco la casa de Arjen Robben miren qué nivel otro rollo bueno vamos a seguir en este tour acá en los suburbios de grunningham en holanda bueno ya hicimos la respectiva visita ha sido genial que me hubiese dicho qué pedo de azúcar un Freddy me voy a poner el cinturón por aquí aquí si me tengo rollo ok miren seguimos en este tour señores la verdad este lugar es increíble debo reconocer que muy difícil vas a vas a poder identificar qué lugar es de gente de dinero o gente de menos dinero pues porque de verdad aquí es una ciudad es un país tan hermoso tan limpio tan educado que realmente aquí podríamos decirlo que aquí no aquí no no si son legal obviamente aquí no te hace falta no te haría falta absolutamente nada una paz un relax ¿qué otro rollo me gusta me gusta? por cierto hay otro jugador famoso que es de acá ¿verdad? el de aquí originario de Ronald Koeman ok en el estadio tienen su espacio ahí ya nombrado como Ronald Koeman ya es icono de este lugar si él es icono de este lugar ya Arjen Robben por ejemplo Luis Suárez Luis Suárez cuando empezó su carrera ya en Europa fue aquí en Croningen eso es Croningen de Croningen saltó a lo que es el Ajax y de ahí se fue para Liverpool y los jugadores aquí normalmente donde viven en este tipo de zonas o tienen una zona exclusiva para ellos que se yo no o normal puede ser hasta tu vecino la verdad como te digo aquí no 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 importa realmente o sea aquí no hay no es fandom no es tan tan intrusivo que ocupan que anden con guardias aquí todos andan normal normal en bicicleta gente caminando claro son gente famosa de pronto imagino yo que evitan ¿no? donde hay mucha gente y todo eso para tener un día tranquilo pero si aún así lo hacen la gente no los molesta porque con motivo la gente es muy educada respeta mucho que se le da su espacio a la persona bueno miren las mansiones de Groningen así de verdad Groningen ok que me cuesta pronunciarlo miren casona señores esta es una casa ya estamos hablando de cajas de un millón un millón doscientos eso cuesta una casa de esta aquí si esta por ejemplo te vale unos dos millones dos millones dos millones prácticamente un castillo dos millones de euros ok ahora hablemos de diferencias una casa normal de una persona que gana el salario mínimo aquí que cuesta ya estamos hablando entre los ciento ochenta doscientos cincuenta mil euros ok y una casa ya de un millonario es de más de que quinientos mil euros para arriba ok bueno aquí podemos ver miren tremendas casonas que hay acá miren por este lado se imaginan una casa de estas ah por cierto y las casas que son por ejemplo cuando las personas compran una casa tiene un nombre donde vas que me dijiste que cuando vives en un piso es diferente a cuando si tenés la que es la casa independiente que normalmente no vive nadie al lado de tu y tienes terreno y ese le dice casa independiente en holandés Freistand Freistand y la que alquilás o sea cuando vivís en un piso arriba y otra gente y abajo entonces Bofenboning que es la habitación arriba ok y tienes la otra que es Bofenboning que es piso abajo o sea que tienen diferentes nombres depende como lo alquilás claro tienes Flet por ejemplo este es un Bofenboning si ves tienda abajo y casa arriba ah ok por eso le llaman Bofen porque está arriba Bofen es arriba ok ya aquí tienen bueno aquí la verdad bien interesante bueno allá por ejemplo en Honduras o yo creo que en cualquier parte de latinoamérica se le dice apartamento o departamento sí también apartamento pero en el plato le llaman Flet Flet apartamento ok es un apartamento pero es mejor conocido como Flet ok ya ahora ya rato estaba con la duda aquí es permitido estacionar los carros en las aceras hay lugares rato lo que lo dice por ejemplo esa es una zona libre de parqueo o sea aquí no puedes por qué el carro no aquí no puede ok porque a veces yo he visto como carros que están en las aceras donde las personas caminan y tengo mis dudas al respecto pero es que aquí tienes que ser bastante observador ya que si no sabes que significa cada rótulo te puede llevar la desgracia y te pueden multar una multa ok te vamos a entrar al agazo si bueno yo creo que con esto terminamos este tour señores estamos aquí en una misión gracias por seguir mis aventuras y bueno estos fueron los barrios un amor dicho estos fueron las residenciales de lujo de Groningen aquí o Groningen ay ya se me olvido como es pero ustedes me entenderán chiquis yo soy Gazoo y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras que opinan al respecto les gustaría vivir en un lugar así de tranquilo como Holanda personalmente yo diría que Holanda es un hermoso país como para aquellas personas que aman la tranquilidad extrema aquí todo es perfecto aquí todo está calculado bien interesante este país estoy aprendiendo mucho de esta cultura y y y y y y y y y